Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban solo si quieren estar informados de lo que pasa a última hora y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados al instante. Acorralado en Ucrania, Putin cancela conferencia de prensa. El presidente ruso Vladimir Putin no sostendrá su maratónica conferencia de prensa anual este mes, un cambio para esa antigua tradición que algunos atribuyen a los reveses que las fuerzas rusas han sufrido en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Demetri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó el lunes que Putin no realizaría el evento por primera vez en 10 años. No dio razones para ello, pero algunos comentaristas lo atribuyeron a la renuncia del líder ruso de encarar preguntas incómodas sobre lo que él llama Operación Militar Especial en Ucrania. La conferencia anual ha sido usada por el Kremlin para barnizar la imagen de Putin. El espectáculo, meticulosamente programado y televisado en vivo, ha durado hasta cuatro horas y media, en las que Putin habla sobre un amplio abanico de temas nacionales e internacionales. El analista político declaró por video que Putin canceló el evento porque no tiene nada que decir desde el punto de vista estratégico. En Twitter, el Ministerio de Defensa británico señaló que la conferencia de prensa se ha convertido en una cita fija en el calendario público de Putin y frecuentemente ha sido usada como oportunidad para demostrar la supuesta integridad de Putin. Si bien las preguntas casi seguramente son seleccionadas a priori, la cancelación probablemente se debe al aumento de la actitud anticonflicto en Rusia, así dijo el ministerio. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estados Unidos y sus satélites apuestan por el factor de la fuerza. Prácticamente destruyeron la arquitectura de estabilidad estratégica construida durante décadas. Se expanden geográficamente de forma agresiva con la ampliación de la OTAN. Para sofocar y bloquear cualquier modelo alternativo de desarrollo, utilizan sanciones económicas y comerciales ilegales. La técnica de las revoluciones de color para derrocar a gobiernos indeseables y fomentar conflictos militares, así como aumentan el grado de tensión y confrontación en varias regiones del mundo con sus provocaciones descaradas. Hoy estamos viendo las graves consecuencias de tales acciones en Ucrania. Gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia. Margarita, hagamos primero que todo, digamos un balance de lo que ha sido en general toda esta guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Bueno, pues básicamente, como todos sabemos, Ucrania vivía un momento en su historia en el que estaba metida entre dos mundos, ¿no? Era o la Unión Europea o Rusia. Y después de lo que todos vivimos de las protestas del Euromaidan y lo que pasó precisamente con la invasión en el 2014 a Crimea y el famoso referéndum que se hizo de manera arbitraria violando el derecho internacional, estábamos pendiente de qué iba a pasar con la región del Donbass y el conflicto en el Donbass y finalmente termina esto en una intervención militar que Putin llamó una operación militar rápida y evidentemente esa operación militar especial que iba a ser muy rápida no lo fue. Fue una operación militar que nos llevó a una guerra que todavía estamos, digamos, viviendo y que ha traído, yo diría muchos analistas afirman los errores de Putin en esta guerra, ¿no? Porque creo que hubo varias cosas que no se previeron o que hubo un mal cálculo quizás político cuando se inició violando, por supuesto, el derecho internacional porque esto es sin lugar a dudas una agresión, aquí no hay un casus velum que la justifique bajo ninguna circunstancia. Entonces, una de las primeras cosas que hay que decir es Putin se equivoca pensando o subestimando la respuesta ucraniana y la resistencia además de un ejército de voluntarios, son 100 mil voluntarios que están siendo además armados y yo diría que ese va a ser uno de los problemas a futuro, ¿no? Porque cuando tú armas población civil para responder a situaciones militares como esta, pues la guerra se vuelve una guerra prolongada, uno, y dos, ¿cómo haces para el desarme? Entonces, yo diría que un primer análisis que podemos hacer nosotros es la duración, esto se ha desbordado de los, digamos, territorios que había logrado ocupar Putin, que había logrado entrar, ya son más de 6 mil kilómetros cuadrados que él ha tenido que retroceder y eso genera, digamos, una sensación de desconfianza y de hacia dónde va en Rusia. Todavía tiene el apoyo de las élites, en cuanto a la población es difícil saberlo, es difícil saberlo, digamos, por la restricción en los medios de comunicación, pero sin embargo vemos que las fronteras estuvieron desbordadas en algún momento de rusos cuando se llamó a la movilización general, los rusos yéndose para Turquía, para otras zonas, entonces ahí ya hay un apoyo que empieza a flaquear, ¿no? El segundo punto tendríamos que decir qué tiene que ver con la OTAN, todo esto se genera por la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, una expansión que había empezado desde hace mucho tiempo, una Rusia que quiere mantener sus zonas de influencia en el área postsoviética y que contrario a lo que se pensaba, esto lo ha ido alejando de esas áreas de influencia y no solamente alejado a Rusia de sus áreas de influencia, sino que lo otro que ha causado es una ampliación de la OTAN, fíjate que tenemos dos nuevos ingresos a la OTAN, dos nuevos miembros en la OTAN y miembros cercanos también a Rusia, digamos en términos de vecindad. Y el otro tema es qué tan fuerte fue ese apoyo que Rusia esperó tener de China, ¿no? Y el apoyo de China ha sido un apoyo, como es China, bastante hermético, es yo no intervengo en los asuntos internos de otros países, yo en esto no me meto y es, yo diría un poco del jabón poncio, ¿no? Me lavo las manos y no entro aquí, pero en términos económicos ese apoyo, digamos, ha sido más firme. En términos económicos, por lo que vemos que se está viviendo hoy con el tope del precio del petróleo que dicen, bueno, aquí le vamos, los que le compren petróleo a Rusia a 60 dólares, hoy inician además todas las, el embargo, pues, las sanciones y el embargo que se han impuesto. Y China dice, yo siempre he tenido una relación comercial con Rusia y lo que nos convenga a los dos. Pero entonces, yo diría que esas tres cosas, una prolongación de la guerra en el tiempo que va a empezar a hacer flaquear los apoyos de Putin internamente, en términos de internacionales, vemos que Putin está aislado. Internacionalmente Putin se fue quedando sin amigos y creo que ese primer momento donde se pensó que algunos, digamos, más prorrusos decían, este es el momento en el que Rusia se va a fortalecer, pensaron que esto iba a ser como 2008, Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, pensaron que iba a ser como 2014 Crimea y resulta que ese cálculo falló. El segundo punto, entonces, además del aislamiento de Putin, es una imagen desgastada internacionalmente. Y bueno, aquí hay un tercer factor que hay que tener en cuenta y es el tema de los alimentos. El tema de la subida de precios, sobre todo de los granos, y esto es algo que puede afectar al Medio Oriente mucho. Los principales importadores de granos ucranianos están ahí, Medio Oriente y África, Sudán, Egipto, 69%. Entonces, Turquía ha sido, digamos, contribuido a que ese grano pase por ahí, ya ha disminuido los efectos, pero no de la manera que se esperaba. Entonces, yo creo que este es como el balance general y me atrevería a decir, creo que la invasión a Ucrania fue un error y está desgastando la posición de Rusia internacionalmente y la imagen de Putin internacionalmente lo ha dejado aislado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.